Mami ¡Ahora sí! Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver cómo se ponen En tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver cómo se ponen En tu piel dorada y morena Mamita loca Pocita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comértelo un poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín, rigidosamente yo a ti me acercaba, cuando mayo sentí, entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad, los ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar, escúchame mami, hoy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti, oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido, por eso te pido que vuelvas, y simplemente, quiero decirte que… Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena, Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. Música Escúchame mami linda, este tiempo que te ando buscando, hoy lo que te quiero yo decir, para decirte muchas cosas, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti, Mami, quiero rayos de azul, y ver como se pone tu piel dorada y morena, Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. Música 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 ¡Suscríbete al canal!